Como medida de prevención ante el COVID-19, el Poder Legislativo debe suspender sesiones presenciales para no exponer a litigantes al contagio de la pandemia, recomienda Carlos Noguera, expresidente de la Asamblea Nacional. Lógicamente, siendo la Asamblea Nacional un lugar en donde los diputados están sumamente cerca unos de otros, porque en el hemiciclo así está dispuesto, porque éramos unas situaciones normales que vivíamos en el mundo entero, ahora esas distancias no son apropiadas para hacerle frente a la pandemia y por lo tanto, o como han hecho en los Estados Unidos, hacer las distancias sumamente más de un metro o dos metros entre cada diputado y usar las mascarillas y todo el control, o si no lo pueden hacer así, entonces deberían de suspender las sesiones para evitar un mayor contagio a los diputados. Eso debería hacerse como una medida lógica de precaución, inclusive ya tengo entendido que un diputado del PLC murió en León y no sé, he oído de que hay algunos otros diputados que están hospitalizados por razones de enfermedades relacionadas con el coronavirus y eso puede, además de eso, todo el personal y apoyo logístico que usa la Asamblea para poder efectuar una sesión, entonces todo eso implicaría un mayor nivel de contagios. Noguera refiere que podría implementarse sesiones virtuales de trabajo. O sea que lo lógico sería o tomar esas medidas que decía antes de hacer la mayor separación física de los diputados o simplemente suspender las sesiones para evitar ese problema o inclusive haciendo uso de técnicas modernas pudieran hacer hasta sesiones virtuales como han hecho en otros parlamentos en otras partes del mundo. No es necesario que esté expresado en ninguna ley. Yo creo que la ley más importante que puede haber para el ser humano es preservar la vida. Si la vida de un ser humano está expuesta por una circunstancia especialmente sanitaria, una pandemia como la estamos viviendo en el mundo y especialmente en Nicaragua, pues lo lógico es tratar de preservarla y tomar todas aquellas medidas que lógicamente vayan en función de preservar esa vida. Noticias 12 Anduriña Ortiz.